Fica aquí conmigo El tiempo que pudieras Fas este mal día desaparecer Sente todo el brigo Espera por lo peor Y lleva-me contigo Cuando achares mejor Una onda sobe y desce ahora Y pide-nos para ir Para ir Para ir Para ir Grãos de areia doce Na espuma que se agita Nós somos quem se tenta Nós somos quem complica Nós somos quem complica Uma onda sobe y desce ahora Y pide-nos para ir Para ir Para ir Uh... 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 Una onda sobe y desce ahora Una onda sobe y desce ahora Y pide-nos para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Y pide-nos Y pide-nos ¡Suscríbete al canal!